Pues preguntarles, ¿se arranca este ciclo escolar sin libros de texto? ¿Cómo ve usted? ¿Se están esperando estos amparos a que se resuelvan? ¿Cómo lo ven ustedes desde la magisteria? Bueno, como lo he mencionado en reiteradas ocasiones, estamos listos para arrancar este ciclo escolar. Nosotros desde la semana pasada hemos estado en constante comunicación con los maestros que estuvieron trabajando el taller intensivo de formación continua para docentes y esto permitió que los maestros conocieran cada uno de los diferentes materiales, conocieran los planes y programas. Quiero decirles que para los maestros y maestras no es desconocido todo lo que se tendrá que abordar durante el presente ciclo escolar. Ellos ya lo hicieron en el ciclo anterior, estando trabajando y revisando en los consejos técnicos escolares cada uno de los materiales, todo lo que se veía venir. Y lo he dicho en reiteradas ocasiones, debemos depositar la confianza en las maestras, en los maestros que con su experiencia profesional, con su compromiso, con su entrega, nuevamente darán la cara por el sistema educativo nacional y estatal. Ya lo han demostrado en situaciones adversas. Y sin poner pretexto, los maestros y maestras con toda esa habilidad, capacidad y conocimientos que tienen, estoy seguro que arrancaremos este ciclo escolar con todo ese compromiso, con toda esa responsabilidad que caracteriza al Magisterio aquí en el Estado. Por eso somos ejemplo a nivel nacional los maestros que nos han solicitado. Los maestros en esta semana que estuvieron reunidos nos han solicitado que se les brinde acompañamiento por parte de la autoridad educativa, por parte de su organización sindical. Además, que se les brinden espacios de profesionalización docente, que se brinden espacios de actualización, que se lleven a cabo foros, que se lleven a cabo talleres para que ellos tengan toda la información sobre la nueva escuela mexicana. Hoy arrancamos un ciclo con grandes retos, con muchos desafíos, pero quiero decirles a los padres de familia, a la sociedad en general, que tengan la confianza en las maestras y los maestros que siempre buscan cómo entregar buenas cuentas en el tema educativo aquí en la entidad. ¿Cuál es el sentir de los maestros en tema de los libros? ¿Están a favor o están en contra? ¿Qué ha podido acoger maestra usted? Los maestros, después de la revisión que hicieron de los planes y programas, lo que es el programa sintético, lo que es el programa analítico, el 90% del magisterio aquí en el Estado está de acuerdo en que se entreguen los libros de texto gratuito. Lo he dicho en reiteradas ocasiones, es una de las muchas herramientas con las que cuenta el maestro, pero hoy se tienen que consultar otras fuentes de información. Reconozco el esfuerzo que hace el gobierno del Estado, la autoridad educativa, para poder contratar plataformas digitales, para poder invertir, pero sobre todo destinar presupuesto en infraestructura, en la construcción de nuevas escuelas. Los maestros nos han solicitado que sigamos dialogando con la autoridad de gobierno, con la autoridad educativa, y que después de los amparos y las demandas que existen, se pueda tomar la mejor decisión en beneficio de las niñas, los niños, los jóvenes y los adolescentes. ¿Está capacitado todo el Magisterio de Aguascalientes para llevar una educación de excelencia? Sin ningún problema, lo he dicho y lo vuelvo a reiterar. Tenemos un Magisterio responsable, un Magisterio comprometido con su tarea educativa, y este ciclo no será la excepción. Siempre apegado a los planes y programas que ha publicado la autoridad federal y los maestros con la revisión que hicieron en esa semana. Por eso yo lo decía cuando empezaron, pues ahora sí que con la información de los libros de texto, les decía yo, serán las maestras y los maestros los que tienen el conocimiento, los que tienen la experiencia, los que den a conocer después de ese análisis, después de esa revisión, qué ajustes se tendrán que hacer. Los maestros han detectado errores, los maestros han detectado pues algunas imprecisiones, pero también nos han dicho que se deben de hacer los ajustes, las correcciones, se deben de hacer todo lo que requiera cada uno de los contenidos que se estarán abordando durante el presente ciclo escolar. En esta semana los maestros y las maestras tendrán el primer acercamiento con los padres de familia al convocarlos y explicarles cómo estarán trabajando con sus hijos, qué contenidos abordarán, se tendrán que poner de acuerdo, qué contenidos sí, qué contenidos no, que no se preocupen. Habrá el acercamiento, habrá la comunicación, y nos dirán a los padres de familia en qué podemos colaborar, qué otros materiales podemos llevar para reforzar algunas actividades. Hoy es diferente, hoy no aparece específicamente la asignatura de matemáticas, español, ciencias naturales, porque hoy la nueva escuela mexicana nos maneja proyectos educativos, nos maneja campos formativos. ¿Qué es lo que se busca? Que los niños aprendan en el colectivo docente, que los niños aprendan de manera colectiva, no de manera individual. Por eso la importancia de que los maestros y las maestras compartan sus experiencias en los colectivos docentes. Por eso el trabajo que se ha estado realizando desde el ciclo anterior en los colectivos docentes y en cada uno de los niveles educativos.